Hola señores del youtube, este es un ignition switch de una honda 2006 CR-V, el problema fue que se le dañó el cilindro, la llave ya no entraba por acá, se quedaba atorada entonces lo que hice ahora mismo, saqué, ordené uno, cambié todo esto, todo nuevo pero el problema que yo tengo es que la llave nueva hay que, como se dice eso, activarla o para que, porque la vieja ya no se puede usar pero yo vi un video, vi un video en youtube, este es el, bueno se me olvido el nombre de esta piecita pero este va conectado donde entra la llave y como, como no arranca con la llave nueva sin, sin antes activarla lo que hice, hice lo mismo que vi un video en youtube, puse esta aquí adentro, según esta está activado con esta piecita y el chip del, del control o de la llave, está registrado con el sistema del carro y así con esto puesto y la llave nueva que no está registrada al carro, lo pude arrancar por ahora voy a hacer esto, voy a conectar, voy a ver como haga, como pongo esto acá, dejarlo aquí con tape por el momento en lo que consigo como activar la llave nueva para quitar la parte de aquí arriba, es un poco incómodo yo también vi unos videos cortitos de youtube, entonces, los tornillos vienen una vez que uno les aprieta a lo que da, al torque que llegan, se quiebra esta parte y ya solo queda, algo así, entonces lo que hice para sacar esto, le tuve que cortar con un bueno, con un blade de Soso, acá lo tengo, con esto corte la esquinita con un martillo y este destornillador plano, le empecé a golpear hasta aflojarlo es muy fácil, una vez que uno lo entienda, desconectar todo lo que está en el camino y todo listo, bueno aquí les dejo este video, ojalá les sirva, ahorita les conecto para que vean como es que funciona por si no me creen, esta es la llave, la llave nueva, ya está parpadeando allá como pueden ver, aquí arranque el carro así, ahorita les muestro una vez más ahorita lo apago, ahí está apagado, con esto así, pero no he metido ahí está, el carro está prendido aquí está, el carro está prendido, aquí está parpadeando, 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 aquí está